¡Suscríbete al canal! Un reto que uno hace todos los días, diferentes ciudades, diferentes alturas, diferentes países, diferente gente, en la cual no me arrepiento de haber escogido el golf. Hace año y medio es profesional y ahora sus golpes se dirigen al Abierto de México, que forma parte del PGA Tour Latinoamérica. Vamos a jugar en el club de golf de Chapultepec, es ahí en el DF. Por lo que estuve viendo es un campo de la vieja guardia, que no es como los nuevos, que son muy amplios, en los cuales puedes errar. Aquí es un poco más estrecho, en los cuales hay que tener más cuidado. La idea es estar en la parte alta de la clasificación para llegar al web.com, último peldaño antes del circuito mundial de la PGA. Los resultados del Colombian Tour ya llevan un segundo este año de cada tres veces que obtienen, o sea que esa es como la evaluación en la cual dicen que las cosas están funcionando y hay que tener paciencia y hay que estar positivo porque en cualquier momento puede venir la victoria. El Abierto de México terminará el próximo domingo, pero no será el último desafío de la temporada para este golfista paisa, pues luego estará en los Abiertos de Perú y Chile.